Nuestras Biblias, Libro de los Hechos Jesus Se siente, se siente algo especial en este lugar, se siente Aprovecha de la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros Gracias mi Dios, Hechos capítulo 8 Vamos a comenzar el versículo 26 en adelante Y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre de tu Santo Espíritu Y la iglesia dice, Amén Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, el nuco Funcionario de Candace, reina de los etíopes El cual estaba sobre todos sus tesoros Había venido a Jerusalén para adorar Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro Acudiendo a Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él El pasaje de la escritura que leía era este Como oveja a la muerte fue llevado Y como cordero mudo delante del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación no se le hizo justicia Mas su generación, ¿quién? La contará Porque fue quitada de la tierra su vida Respondiendo el enuco dijo a Felipe Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua y dijo el enuco Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón Bien puedes Y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios Creo que Jesucristo es el hijo de Dios Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el enuco y lo bautizó Y cuando subieron del agua el Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el enuco no lo vio más Y siguió gozoso su camino ¿Cómo siguió? Gozoso su camino Que el Señor añada bendición a su santa palabra Que Dios le bendiga Dios le guarde Pueden tomar sus asientos Un pasaje tan lindo Un pasaje tan hermoso Un pasaje que nos habla De cómo este hombre veía de camino Leyendo el profeta Isaías Queriendo entender lo que leía Porque le llamaba la atención la escritura Cuando él leía de cómo este cordero Había sido llevado al matadero Estaba leyendo de lo que Lo que iba a acontecer La profecía de cómo Cristo iba a ser entregado Y cómo Cristo iba a morir Por la humanidad completa Para que usted y yo hoy en este día Pudiésemos estar en este lugar Levantando las manos Abriendo nuestras bocas Y alabando y glorificando El nombre del Señor Jesús Hemos estado hablando y desarrollando El fruto del Espíritu Aquí en este pasaje Vemos unas cualidades dentro de Felipe Que manifiesta el fruto del Espíritu Felipe era alguien que era guiado por Dios Felipe era alguien que era dirigido Por la voz del Espíritu de Dios No, no, no hacía nada A menos que Dios mismo El Espíritu de Dios le diese guianza Felipe supo aprender La importancia de la paciencia Felipe pudo entender Que los caminos de Dios Hace falta paciencia Toca al que está a su lado Dile hace falta paciencia Hace falta paciencia Hace falta paciencia Porque la naturaleza humana No nos gusta esperar ¿A cuánto le gusta esperar? Nadie, nadie, nadie A ninguno de nosotros nos gusta esperar Y cuando llega ese momento Cuando tenemos que esperar En una línea larga O tenemos que esperar Por un tiempo largo Esta naturaleza humana Se pone impaciente Impaciente Y a veces los unos con los otros Nos ponemos impaciente A veces hay alguna persona Que, 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 que Sus palabras, sus acciones Lo que hacen en la vida Parece ser que agota Nuestra paciencia ¿Cuánto saben lo que estoy hablando? ¿Cuánto saben lo que estoy hablando? Que a veces decimos Esa persona me tiene hasta aquí No puedo más Parece ser que se nos agota La paciencia Pero tenemos que aprender Que el fruto del Espíritu Es paciencia Que esa paciencia Se refiere a tener paciencia Los unos con los otros Toca el que está a su lado Dile, necesita paciencia conmigo Necesita paciencia conmigo Necesita paciencia conmigo Porque tenemos que dar testimonio De lo que Dios está haciendo A través de nuestras vidas En cierta ocasión Se cuenta que había un ministro en Teja Que estaba corriendo tarde Para la iglesia No, cuando fue a prepararse La camisa no estaba planchada Cuando fue, fue, fue a peinarse Y se encontró con tantos problemas Tantas dificultades No podía encontrar las llaves No podía encontrar el bosquejo Del mensaje Y estaba muy confundido Estaba muy, muy molesto Porque el día no le iba bien Usted no ha tenido un día Que parece ser que todo le va en contra Entonces el ministro sale tarde De la casa para llegar A la reunión donde tenía que predicar Imagínase como iba en el vehículo Iba 80 millas por hora Por esa carretera Tratando de llegar ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Iba rapidito Tratando de llegar Al servicio Cuando de momento No se dio de cuenta Que llegó a una parte Donde había un harto Y tenía que parar Pero sin embargo No se dio de cuenta Y siguió por delante Cuando de momento La policía viene por detrás El hombre se levanta Se sale del carro Enojado Cierra la puerta Dice yo sé Yo entiendo Yo sé que me pasé Del stop sign No hice el harto Ay Dios Y comenzó a quejarse Y comenzó a molestarse Con el policía Y el policía Lo mira y cuidadosamente Le dice ¿Sabes qué? Yo también tuve muchos días así Pero entonces Encontré a Cristo El ministro dijo Ouch Y es que se le olvidó Que a veces Hay una gran nube De testigos Que nos están mirando Y tenemos que entender Que el fruto del Espíritu Tiene que Sobresalir En nuestras vidas Para que podamos ser Testimonios vivos Del poder de Dios Y lo que Dios hace En medio De cada uno De nuestras vidas Toca el que está solo Dile Necesitamos paciencia 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 Necesitamos paciencia Delante de la presencia De Dios Los unos con los otros Aunque alguien Alguien Te agote la paciencia Tiene que entender Que la paciencia Viene del Dios Que vive y reina Para siempre Que tenemos que entender Que tenemos que dar testimonio Que si Queremos ser de bendición Tenemos que dar testimonio De lo que Dios Ha hecho De lo que Dios Sigue haciendo Y lo que Dios Seguirá haciendo A través de nuestras vidas Si llega un momento En su vida Donde parece ser Que se le agote La paciencia Recuérdese La paciencia Viene Del Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Si necesita paciencia Tiene que pedírsela Dios Pero es parte Del fruto Del Espíritu Entonces necesitamos Tener paciencia Los unos con los otros Pero también Hay Que tener paciencia Con Dios Hay que tener paciencia Con Dios Hay momentos Cuando queremos Que Dios responda Al momento Momento Cuando queremos Que Dios conteste Que Dios llegue Que Dios haga las obras Yo quiero que Dios Lo haga ahora Ahorita Al momento Comenzamos a clamar Interceder Levantamos Clamó Le pedimos a Dios Porque llega un momento De nuestras vidas Cuando parece ser Que nos encontramos Desesperados Acaso habrá alguien Que se ha encontrado Desesperado De nuestra vidas